sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita al desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Para que escriban los poetas, blanqueamos todas las paredes, cantamos cosas que sabemos, con golpe y ritmo de veredad. No todo lo que fluye es agua, ni siempre ritmo lo que suena. Hay almas nulas de codicia, que el humo no tape la llama. Por cada uno que nos daña, por cada uno que nos miente. Hay millones con abrazo urgente, y montones que vas a encontrar. Donde hubo sangre derramada trabajando con el piberío, en salas, comedores y hospitales, buscando a los chicos que no están en los trenes, en los subtes colectivos. Seguimos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en comunicación con Karina Germano, más conocida por todos nosotros por la calle. Ella está detenida aún en el penal de Seiza. ¿Cómo te va, Karina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto para nosotros tenerte aquí en esta transmisión de un día que para todos y para vos, sobre todo, es tan especial. Y bueno, no queremos hacerte ninguna pregunta para arrancar, simplemente queremos que nos cuentes cómo estás viviendo este día allí y por qué todavía estás detenida cuando todos teníamos entendido que te habían dado la libertad condicional. Bueno, ¿qué tal? Saludos a todos. Un día realmente triste. Para mi entender, no hay mucho que festejar. Al contrario, creo que es un día que no hay que olvidar y que hay que tener muy claro lo que significó en 1976 y luchar con todas las fuerzas para que no se vuelva a repetir. Mi día hoy aquí, bueno, es como hace 10 años, cada 24, diciendo no puedo estar donde debería, reclamando por una no reconciliación y un no olvido. Y bueno, la libertad condicional a mí no me fue concedida. Esto creo que es un error de información que está circulando por ahí. Yo lo que gané es un fallo en la Corte en el cual dicen que sí me aceptan los tiempos de la ley de ejecución de Brasil. Con respecto a mi condena, que es el país que me condenó. Esto tiene unos tiempos burocráticos bastante largos, como cualquier estupidez en el Poder Judicial Penal. Y lo que significa ahora es que casación tiene la causa madre para responder la orden de la Corte de hacer unos nuevos cómputos con respecto a los tiempos de mis beneficios. Sobre todo de la transitoria. El pedido que yo hice a la Corte es por mi transitoria, porque está pedido hace un montón de meses que todavía estaba en tiempo de transitoria. Desde noviembre del 2011 estoy en tiempos de libertad condicional. Por lo que yo efectúo en ejecución penal, en la primera instancia, la Cámara de Casación sería la segunda, es el pedido de mi libertad condicional, en el cual me expresan que no me lo pueden otorgar hasta que no baje la causa madre de casación a ejecución. En definitiva, aparentemente sigo retenida por burocracia. Por la burocracia de la justicia y política también. ¿Cómo? No solo por la burocracia de la justicia, sino por motivos políticos también, entiendo. Bueno, en la Cámara 2 tenemos la suerte, en la Sala 2 de la Cámara de Casación, que el juez Mitchell renunció. El juez Mitchell era el que a mí me tocó durante dos veces consecutivas, cuando pasé instancias por su tribunal, el que había firmado patidas de nacimiento truchas, de identidad de los bebés nacidos en cautiverio, que luego fueron apropiados. Este hombre, aparentemente, después de tener encima unas sospechas de corrupción en el caso de Mariano Ferreira, dimitió. Y recién ahora hay un nuevo juez, aparentemente garantista, que tomó la sala y que va cambiando el lineamiento político de esta sala. Todo esto lleva un tiempo. Y mi causa también lleva un tiempo. O sea, cada vez que hay un juez nuevo, como que no está interiorizado de las causas y tienen que arrancar de cero. Lo mismo me pasa en ejecución. No hay un juez fijo y cada mes van poniendo suplentes diferentes que ninguno ha leído mi causa y no está la causa para que la lean. O sea, es toda una trampa burocrática, jurídica, en la que estoy inmersa, que es un laberinto que realmente me está reteniendo en cana más tiempo. El tema es que el fallo de la corte viene en carácter retroactivo a que se me dé un beneficio que me correspondía hace cinco años. Ya me comí cinco años sin poder gozar de lo que me correspondía para que ahora que digan que sí puedo gozar esté retenida por burocracia. Carina, contale un poco a los oyentes acerca de tu historia, de la historia de tu papá. Bueno, yo nací en Buenos Aires en el año 74. Sufrí mi primera detención en los principios de la AAA, en el cual fui detenida con mi papá y mi hermano. Todavía, como no era la dictadura militar, bueno, conseguí, nos liberaron primero a mí, a mi hermano y después a mi papá. Pero mi papá pertenecía a la organización Montoneros y de lo cual tuvimos que pasar a la clandestinidad ya que se empezó a encrudecer, digamos, la actividad de los paramilitares en el país. A partir del 76, después del golpe, mi papá fue secuestrado. Todavía estoy reconstruyendo bien el secuestro, son todos hipótesis, ya que nunca más apareció, pero aparentemente estuvo, pasó por Campo de Mayos y después la ESMA. Así que después de la desaparición de mi padre, mi madre, mi hermano y yo fuimos exiliados en Suecia. En el año 76 hasta el año 78 viví allí, siendo después mi lugar de arraigo el País Vasco y luego Cataluña, en la península ibérica. Estuve en Barcelona muchísimos años, hasta que volví a Argentina en el año 98 para hacer la denuncia de la desaparición de mi viejo y la reconstrucción de su secuestro. Después de ahí, bueno, aquí me incorporé a la agrupación Hijo, primero en Capital, después en Hijo Zona Norte, intermitentemente en Hijo Barcelona. Y la Navidad del 2001, que yo no estaba aquí, estaba en Brasil, fui detenida junto a unos compañeros clandestinos que nos acusan de un secuestro del cual fui imputada a 30 años de prisión condenada, igual que los 6 compañeros que allí nos encontrábamos. Así llegaste en el 2006 acá a nuestro país, donde se suponía que en poquito tiempo te tenían que dar las salidas transitorias. Claro, porque yo estoy condenada a 30 años de prisión, que según la ley brasilera, al texto de pena me correspondían las salidas transitorias. El sexto de pena yo lo cumplí en Carandirú, en la cárcel femenina de Sao Pablo, y fui trasladada aquí para poder gozar de ese beneficio en un tratado bilateral de ese momento Brasil-Argentina sobre el acercamiento a tu país de origen para, digamos, la reinserción cuando gozas del beneficio. Llegando aquí me encuentro en la primera instancia con un fiscal de ejecución que me niega este beneficio y me aplica la ley de ejecución argentina, el cual me perjudica en 10 años de diferencia. Este señor era Hermelo, un abogado colaboracionista del grupo de tareas 332 de la ESMA en plena dictadura. Era quien lavaba los bienes de las personas desaparecidas. A partir de esa negación, paso a segunda instancia a la sala 2, donde me toca a Mitchell, que es este juez que firmaba las partidas de nacimiento de los menores nacidos en cautiverio de los campos clandestinos de detención, luego apropiados. También, por supuesto, tengo una negativa. Llevo a la Corte Suprema, donde el fiscal está de acuerdo con la defensa, por si ya dábamos un hecho que pudiera gozar de mis beneficios, cuando sorprendentemente pierdo de tres votos a cuatro, sin fundamentar la negativa. Ahí, como compañeros de mi causa, empiezan a salir en salidas transitorias en Brasil con ese nuevo elemento, vuelvo a meterme en la justicia a primera instancia. Me dicen que no, Casación no acepta la apelación y pasó a la Corte, donde recién ahora pasó a tener derecho a los beneficios que están retenidos por la burocracia entre casación y ejecución. Karina, la verdad que te agradecemos muchísimo y bueno, es nuestro pequeño aporte para que un día como el de hoy, a pesar de estar allí en la cárcel de Seiza, pueda tu testimonio llegar a una cantidad de compañeros de todo el país que están escuchando esta transmisión y también en otros países de América Latina. Así que, bueno, nada, queremos mandarte un abrazo grande y ojalá que prontito podamos tenerte acá, directamente acá en el piso del estudio para que podamos conversar con vos en vivo y en directo. Bueno, quería agradecerles el espacio y convocarlos a todos y a todas para el día lunes a las 10 de la mañana en Comodoro Pi, frente a la Cámara de Casación, donde se va a exigir que agilicen esa burocracia judicial que me tiene detenida todavía. Un abrazo, Karina. Muchas gracias y saludos a todos y a todas. Chau, hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Karina Germano que aclaró un poco una información que realmente estuvo circulando y que daba cuenta de que le habían otorgado ya la libertad condicional, parece que los vericuetos de la justicia son mucho más enroscados de lo que todos nos imaginábamos. Sí, lo que tiene son las salidas transitorias, pero que eso tampoco lo han efectivizado todavía. No, parece que no. Bueno, vamos a un separador y volvemos en la colita de esta transmisión. ¡Gracias! 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 La Galia es nuestra bandera Texto de Beatriz Villar Erradicar la crueldad, su sueño maravilloso Cotidiana libertad, su ideal profundo, hermoso Su juventud tras las rejas está viviendo, Karina Qué justicia despareja todavía en Argentina Ya estuvo presa en Brasil, delito no comprobado Hija de los 30.000, derroco a su padre amado La calle es nuestra bandera Para ella la libertad ni imposible ni quimera Bueno, seguimos ya en los últimos minutos de esta transmisión Vamos a contactarnos con los compañeros que están Supongo que en la Plaza de Mayo O ellos dirán dondo Ahí vemos imágenes de la plaza Hola, ¿nos escuchan? Hola, Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Ahí estamos viendo las imágenes de la plaza Que desde acá se percibe que está bastante llena de gente, ¿verdad? Estoy un poco entrecantado, en realidad no puedo entenderte lo que me está diciendo Te digo que estamos en la plaza de Mayo Porque están ingresando la UBA y los partidos políticos que venían detrás Como habíamos dicho, hay muchísima gente Yo creo que esto creó la expectativa de todos los integrantes del encuentro memoria Cuando llegamos a la plaza uno se encuentra con alguna bandera que ya están instaladas Para el acto posterior, ¿no? Algunas banderas afines al kinderismo, colgando del cadizo, en algunos de los árboles Pero aquí hay mucha gente que estaba esperando que seguramente va a permanecer E incluso va a trascenderlo de un salto Y ahora están incluyendo las organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles Que forman parte del encuentro memoria, verdad y justicia Fernando, por lo que escucho, ¿ya están leyendo el documento o no? Están leyendo las consignas principales y también están leyendo las adhesiones Y las organizaciones que participan del encuentro Todavía no se ha leído el documento aquí Porque recién ahora están ingresando el grueso de las columnas Estaban atascadas a lo largo de la avenida de Mayo Vale recordar que la avenida de Mayo estaba toda alambrada Porque aquí, en fin de semana próxima, va a haber una carrera de CC2000 Y eso es lo que haya un alambrado y una gran viga de cemento Separando la avenida del asfalto Y eso dificulta mucho la posibilidad de transitar por la avenida de Mayo Fernando, la marcha que estaba convocada para llegar a las 6 de la tarde Organizada por otros organismos de derechos humanos Estaban así concentrados, los vieron Y así nos cruzamos A ver, cuando cruzamos la avenida 9 de julio Hacia el lado de Constitución estaba En realidad estaba la gente de la Cámpora Comenzando a agruparse Y también pasamos allí Bueno, Fernando, gracias por esta crónica Y bueno, nosotros ya estamos terminando la transmisión Así que vamos a ir para allá Perfecto, un gran abrazo para ustedes y para los compañeros de Córdoba Bueno, bárbaro, hasta luego Fernando, desde la Plaza de Mayo Mucha gente le decía que, bueno, superó las expectativas No sé si tenemos algún tiempito más o tenemos, bueno Porque nos habían quedado dos testimonios Uno de Patricia Walsh Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh Escritor, periodista, militante Exdiputada Ella, bueno, que fue una de las compañeras Que movilizó el proyecto para derogar las leyes De punto final y obediencia debida O sea, fue a través de su despacho Que este proyecto pudo entrar a la Cámara Y que, bueno, finalmente se terminó derogando Así que vamos a escuchar un audio de FM Radio Sur En él vamos a escuchar a la Patricia Walsh Bueno, la verdad que los aniversarios son dolorosos Para mi familia Son siempre un momento en el cual uno recuerda Y lamenta los años transcurridos con la ausencia Con la ausencia, en este caso, de mi padre Rodolfo Walsh Donde además, bueno, para mis hijos también faltó su abuelo Y bueno, esto es algo que vuelve una y otra vez En cada aniversario Pero en este aniversario, que son 35 años Además, nos encontramos con algunos cambios Que sentimos que son también el producto de nuestra larguísima lucha Me refiero a que hemos tenido una primera sentencia El año pasado Por primera vez en octubre del año pasado Y como consecuencia de la primera sentencia De este tramo judicial Se resolvió que efectivamente Rodolfo Walsh fue asesinado Hasta aquí hablábamos siempre de él como un desaparecido Pero hemos podido probar que efectivamente fue asesinado Por los integrantes del grupo de tareas De la Escuela de Mecánica de la Armada Entre los cuales se encuentran los más tristemente célebres Me refiero al Tigre Acosta Me refiero al ex Capitán Alfredo Astiz Bueno, la verdad que todos ellos Tristemente célebres por los crímenes de lesa humanidad Que cometieron en ese lugar La Escuela de Mecánica de la Armada Mi padre no iba a callarse Porque más allá de su propia identidad política Aquello que para él debía ser denunciado Como noticia a través de los medios de comunicación Lo iba a denunciar igual No se iba a callar Y esto me parece que es también un ejemplo para el presente Y el otro texto que me parece que es actual Es la Carta Abierta a la Junta Militar Su verdadero testamento político Allí después de describir las atroces violaciones A los derechos humanos en los campos de concentración Y lo hace con toda claridad Y habla de los vuelos de la muerte Y habla de las torturas Y las describe, cuáles son los métodos de tortura Después de esa primera parte de la Carta Abierta Él explica por qué Por qué hacen lo que hacen Por qué marinos incluso muy jóvenes Como el entonces Capitán Astiz O no tan jóvenes como el Tigre Acosta Por qué hacían lo que hacían Escuchábamos a Patricia Walsh Hablando de la carta de su padre a la Junta Militar Y ahora vamos a escuchar a Tito Cosa Tito Cosa, que es dramaturgo y director de Teatro Lo podemos escuchar Tito Cosa, soy dramaturgo Yo trabajaba en ese tiempo en el diario El Cronista Comercial El Cronista Comercial era un diario, pese al nombre Era un diario de izquierda Dirigido por Rafael Perrota Que después fue asesinado por los militares Pese a ser un hombre que venía del riñón De la oligarquía Pero un día Algo le pasó Que se convirtió en un hombre progresista Y puso el diario al servicio De lo que llamaríamos la izquierda A las 11 de la noche del día 23 de marzo de 1976 Yo era uno de los editores del diario Y tuve una charla personal con él Era un hombre muy informado Sobre todo en materia de temas militares Y me dijo Prende la radio hoy a las 2 de la mañana Que anuncian que van a dar el golpe Yo me quedé en mi casa despierto con la radio Y llegó la famosa marchita militar Anunciando que había sido destituida Isabel Perón Y que las Fuerzas Armadas asomían el poder Al día siguiente a las 10 de la mañana Volví al diario Dado que si bien no era el horario clásico De trabajar en el periodismo Pero por supuesto para estar siguiendo Permanentemente todo lo que ocurría Y nos llamaron del comando de ejército Y ahí del ejercicio libertador Y nos recibió un coronel Un hombre que nos dijo Que bueno, que a partir de ahora Solo se podían publicar Las noticias de la agencia TELAM Que era la agencia oficial Yo le pregunté Si también se podían publicar Los cables de noticias argentinas Que era una agencia privada Y se confundió Dijo, sí, 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 las noticias argentinas Es decir que este coronel A cargo de la inteligencia del golpe No sabía que existía una agencia Que se llamaba Noticias Argentina Lo cual demuestra Aparte de la brutalidad El grado de improvisación Y de ignorancia de esta gente Bueno, el día transcurrió Por supuesto Más que nada Si ya no podíamos ni escribir Ni publicar cosas propias En pleno ebullición Hablando en la redacción Y recibiendo los datos primeros Y bueno Y así empezó el horror En mi vida De ese 24 de marzo del 76 El teatro No solo con esta dictadura Sino con todas las dictaduras Siempre tuvo como un espacio de permiso Porque somos pocos Y estamos todos convencidos Y ellos sienten que no Seguramente O sienten eso De que nosotros Desde el teatro no molestamos Como en la televisión O el cine Que son masivos O que desconocen Que existe mucho un teatro Porque no hubo una censura Digamos En explícita Lo que había Era la lógica autocensura Es decir Había que cuidar las palabras En lo que se decía Porque se podía Es decir Como ocurrió Que podían incendiar El teatro del picadero Como lo hicieron Es decir En el año 81 Yo lo que más recuerdo Es teatro abierto Porque teatro abierto Fue Un fenómeno De 21 autores 21 directores Y más de 100 actores Que salimos todos juntos Al mismo tiempo Haciendo teatro En una sala periférica El teatro del picadero Que la semana Del ciclo De iniciado el ciclo Fue destruido Por un atentado Y que bueno Eso se convirtió En un fenómeno De resistencia cultural Reconocido Reconocido todavía hoy No solo acá En la Argentina Sino en el exterior Si uno ya compara Es otro Otro mundo Otro país Otra historia ¿No? Es decir Aquello es el horror El infierno Esta es una democracia En Tlenque Hay gente que todavía Vive en el infierno Pero vivimos En proceso democrático Con algunos avances Importantes Yo creo que la sociedad Argentina Ha dado un paso adelante En materia económica Social Cultural Creo que Por ejemplo El hecho de que ya No aparezca una voz Defendiendo la dictadura Como pasó En comienzos De la democracia Es un acto Es un hecho Muy significativo Tito Cosa Dermaturgo Escritor Así es Dando sus impresiones No es una Historia demasiado conocida ¿No? Esta del cronista Que contaba Cosa Por lo menos Yo no la manejaba Sí Pero Perrotas Sí Debe de ser Periodistas Hubo muchos Detenidos Desaparecidos Asesinados Pero Director Directamente De un medio Gráfico Un medio De comunicación Debe ser el único No recuerdo Que haya otro Bueno Timerman Pero Timerman Quizá por otras Cuestiones Después Vamos terminando Aquí por lo menos En Buenos Aires Vamos terminando Vamos a pasarle La transmisión A los compañeros Y las compañeras De Zumba Latour Va allí En la provincia De Córdoba Nos quedó Fuera de la grilla Pero la van a poder escuchar Con los compañeros De allí De Córdoba Una entrevista Que nos mandó Andrés Arlengo Andrés Arlengo Es un santafesino De Venado Tuerto Que tiene un programa Que se llama Contrapuntos Y es una entrevista Que él hoy le hiciera Al periodista Jorge Caduz Autor de Un tiempo ayer Cenizas Historia de la dictadura En el sur de Santa Fe Una interesante entrevista Que le decimos Andrés Que sabemos Que nos está escuchando Se la acabamos De pasar A los compañeros De Córdoba Para que puedan Sacarla Al aire Vos querías Reflexionar sobre algo Antes de cerrar La transmisión Sí, antes de cerrar La transmisión Lo que yo quería Era tocar El tema Aunque sea En forma general Respecto a algo Que durante La restitución De la democracia Del 83 Hasta hoy Recién En estos últimos Dos o tres años Se empezó a hablar Y que es La complicidad Y a veces No la complicidad Sino la acción Directa Con las fuerzas Militares Y con las fuerzas Armadas Del empresariado Argentino De la civilidad Por eso le decimos Una dictadura Cívico-militar Que fue Parte fundamental De esos hechos No tenemos que olvidar Y hoy Están Trabajando Para Seguir investigando Y juzgando A esos responsables Los casos Como por ejemplo Ford Mercedes Benz Ingenio Ledesma Bueno Cientos Y cientos De grandes Empresas Que Directamente Sus directivos Sus Gerencias De lo que era En ese momento Personal Hoy se dice Recursos Humanos Entregaban A los militares A decenas Y decenas De activistas Delegados Comisiones Gremiales Internas Y ahí también Hay que darle Para mí Una vuelta De tuerca A esto Porque No podemos Solamente quedarnos En juzgar A los militares También En organismos Públicos Y no se habla Tanto de eso Organismos públicos Incluso las empresas Que eran en ese momento Del Estado Que estaban Estatizadas Que eran del Estado No nos olvidemos Del secuestro Y la desaparición De Oscar Smith De Lucy Fuerza Que era Trabajador De Segba Ahí había Un directorio Que Como toda Empresa Pública También Cambiaron Sus hombres Por Personas Adictas O Directamente Ser parte Del Gobierno Militar En algunos casos En sus directorios Había directamente Militares Generales Brigadieres Y por ejemplo Quiero hacer mención En el caso De lo que Fue El gremio bancario A través Del avance De la ley De entidades financieras De Martínez de Hoz La mayoría O todos Los bancos Públicos Banco Provincia De Buenos Aires Lo que era La Caja Nacional De ahorro y seguros El Banco de la Nación Cada uno De ellos Tiene El Nación Tiene 27 compañeros Desaparecidos El Provincia 28 La Caja De ahorro 26 Y ahí En esos directorios No solamente había Militares Como el General Gámez Que estaba En el En el directorio Del Banco Provincia Sino que Por ejemplo El presidente Del banco El primer presidente Que tuvo la dictadura Puesto por Martínez de Hoz Fue Búlrich Roberto Búlrich Que es Del dueño Del Banco de Galicia Toda su familia Y Donde además En los directorios Estaban conformados Por personal civil Pero que representaban A los distintos sectores De la producción Que estaban jugando Políticamente Para los intereses De la dictadura De la oligarquía Y de la burguesía Entonces me parece Que es muy importante Tenemos que avanzar Y los medios Tenemos que hacer Un trabajo También de investigación Y de sacar a la luz Que no solamente Las empresas privadas Las grandes empresas privadas Como ya mencionamos Son responsables De haber entregado A compañeros En el Banco Provincia Se han llevado De la puerta del banco Compañeros Secuestrados En el Banco Nación Y en la Caja de Ahorro Lo mismo Y Seguramente En tantas otras Reparticiones públicas El Ministerio De Obras Públicas En La Plata Bueno En La Plata Fue terrible Con los empleados estatales Porque había Un gran movimiento De lucha Y de organización sindical Entonces digo Para cerrar Esto lo tenemos Que tomar No solamente Ahora tenemos Que ir por Los civiles Que estaban En las empresas Y que dirigían Las grandes empresas Sino también Por los civiles Que fueron Cómplices En las empresas Estatales Así es Bueno Hemos llegado Aquí a las 6 y cuarto Terminando La transmisión No te vayas Quédate ahí Vamos a pasarle La posta A Zumbalaturba www.zumbalaturba www.zumbalaturba.com.ar Es la página Donde podés seguir La transmisión Desde Córdoba En esta oportunidad Agradecemos mucho A todos ustedes Que nos han estado viendo Y escuchando Durante estas Largas horas En un día Que para todos nosotros Es un día Muy especial Nos alegramos muchísimo De que las marchas Que se desarrollaron Hayan sido Muy convocantes Eso es un buen dato Y un buen síntoma Para todos los que Venimos militando De hace muchos años Le vamos a agradecer A todos los colectivos Que han participado Hoy aquí En esta transmisión A los compañeros Y compañeras De Andred De Antena Negra De la colectiva Los compañeros De la retaguardia Que no están Los compañeros De Radio Semilla Bueno Luis, gracias Sí Todos Los que Bueno Pusimos un poquitito Cada uno En un lugar distinto Pero Para tratar de Estar este día Tan importante Y que No solamente Tiene que ser este día Mañana Tiene que ser Otro día de lucha Como todos los días Hasta que Todos estos culpables Que estamos diciendo Estén presos En el lugar Donde tienen que estar Así es Gracias Por habernos acompañado En esta transmisión Especial de la red nacional Que va a seguir Ahora Un poquito más lejos De Buenos Aires En la provincia de Córdoba Nos vamos para Córdoba Nos vamos para Córdoba Chau Transmisión especial De la RNMA A 36 años Del golpe de 76 Radio y TV en vivo Desde las 13.30 horas Producciones especiales Entrevistas Salidas al aire Desde varios puntos Del país Seguí la transmisión Por www.rnma.org.ar 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 Primer taller integral De televisión De la red nacional Red nacional de medios alternativos Armado de transmisores de TV Formación y producción audiovisual Gestión de televisoras comunitarias Alternativas y populares Inscripciones y consultas a Inscripciones Arroba rnma.org.ar Del 2 al 7 de abril En Buenos Aires www.rnma.org.ar Red nacional de medios alternativos Ocupando el espacio de TV por aire Con señales populares El aire es libre El aire es libre No es un lugar luz En una edad, en la edad, en la edad Taná, ¿ autoriza al aire Ocupando el aire, en el aire En la edad que enしま De la edad ... Al애 No es una edad Eras En la edad, en la edad